Tenemos actualmente hasta el día de hoy, ahora es temprano, un informe consolidado desde el 12 de febrero hasta hoy domingo ya de 104.322 pruebas realizadas en el transcurso de todo este tema que hemos iniciado con lo que son las pruebas de antígenos nasales rápidas que son una elección para la detección de esta enfermedad. El día de ayer hemos tenido 2.300 pruebas y de estas 157 han salido positivas. Dejarle claro a la comunidad que todavía mantenemos el grado de positividad que varía entre 5.6% y 5.10% pero también recalcarle que no debemos soltar las normas de bioseguridad como ser el uso de barbijo, el uso de protector, el uso de pensador de alcohol en gel. Vamos a estar todos los días, es una prueba gratuita que se realiza desde los días lunes hasta los domingos no hay feriado desde horas tempranas de la mañana que son las 7 de la mañana hasta la terminada de jornada laboral tipo 10 y media a 11 de la noche entonces ya vamos a los ciudadanos ya que es gratuito y con esta nueva mutación de este tipo de virus que se está viviendo es muy necesario que estemos diagnosticados de forma precoz. Gracias. 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 Gracias.